Sin promesas de puntos ni de posiciones en la tabla, fue presentado el técnico argentino Pablo Guede, quien dijo tener muy en claro de que Monarcas Morelia debe sumar los tres puntos en su siguiente partido. A pesar de que el estratega sudamericano ya se encuentra en tierras michoacanas, no podrá estar por cuestiones administrativas en el banquillo purépecha para el partido contra Pumas del UNAM. En su lugar, estará Steve Padilla y como auxiliar técnico, Luis Chuleto Orozco. En su primera aventura en el balompié mexicano, Pablo Guede dijo estar consciente de que llega un equipo que fue previamente armado por su compatriota Javier Torrente, por lo que no hay pretextos para trabajar con los rojiamarillos. El encargado de presentar al argentino, quien llega con contrato hasta el 30 de junio del 2020, fue el presidente del equipo Álvaro Dávila, quien le confió el puesto al argentino en la monarquía. En principio su trayectoria es algo que analizamos, no solamente yo, sino todo el grupo de inteligencia deportiva que le venía dando seguimiento, y no solamente a sus resultados, sino a lo que sabíamos de él, de su manera de trabajar, de su personalidad, de su comportamiento, de su compromiso. Pablo Guede podría estar al frente del equipo hasta la fecha 7 y doble de la apertura 2019, en la cual el conjunto michoacano visita el Atlético San Luis. Información de Axel Sierra, Agencia Cuadratín.